Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal, cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis amores, hoy me encuentro aquí dentro de la tienda de CVS y les quiero dar muchísimas gracias a mis chicas de Telegram. Tenemos una oferta, un glitchesote para que ustedes salgan corriendo, no lo puedo creer, tienen que arrancarse con todos los poderes para la tienda de CVS si es que ustedes tienen este cupón. Les voy a estar mostrando el cupón, les voy a estar mostrando unas ofertas que estuvieron realizando mis chicas. Bueno, la verdad, la verdad, les voy a decir por aquí, miren, 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 antes de que me digan cualquier cosilla, me estuvieron compartiendo lo que viene siendo unas ofertas que estos productos, estos productos de aquí están quedando completamente gratis. Por aquí me compartieron esta fotografía, que bueno, la chica que me la compartió es de Telegram y me dijo que esta foto no era de ella, que la había visto en otro lado y me estuvo también compartiendo lo que viene siendo este cupón. Les voy a estar mostrando cuál es el cupón para que ustedes arranquen con todos los poderes. Yo tengo un cupón, pero no sé si ese cupón me vaya a estar funcionando, ok, es un cupón creo que de 30% de descuento. Miren, yo tengo, lo que ella me compartió fue este cupón de aquí. Si ustedes tienen este cupón que no tiene un porcentaje, este solamente dice 30% de descuento, pero en la parte de arriba se ve así. Al parecer este porcentaje, miren, les enseño, está quitando lo que viene siendo hasta un máximo de 100 dólares, ok. Aquí está 66,99 lo que cuesta el cepillo y este estuvo comprando este y fue lo que le estuvo quitando. Bueno, miren, yo tengo un porcentaje, lo voy a estar tratando en el self-checkout, voy a ver qué es lo que pasa. Mi porcentaje se ve diferente, se ve normal como un porcentaje de descuento, totalmente normal, así como los normales que nos mandan. Miren, ahí está, ellas me estuvieron compartiendo esta foto, ok, en el grupo de Telegram. No sé de quién es la foto, si es que la muchacha está por aquí, pues no sé de qué grupo la sacaron, no sé, no sé, la verdad no sé. ¿Para qué les voy a mentir, ok? Entonces, pues bueno, miren, por ahí hay una oferta también que estuvieron compartiendo en el grupo, pero se me perdió. No me dejarán mentir las chicas de Telegram porque yo les estaba preguntando quién subió la oferta de Revlon. Yo no le había puesto cuidado a esa oferta, pero déjenme les cuento. Miren, yo me voy a aventar esta oferta con el cupón que tengo del porcentaje. Voy a ver si el porcentaje me funciona así como está el que yo tengo, ok. Si me funciona para este y si usted tiene un porcentaje, arránquese con todos los poderes, ok. Y si no, pues bueno, si tiene el porcentaje que le mostré, pues tiene que ir usted también con todos los poderes del mundo mundial, ¿sale? Este, estoy viendo aquí cómo me están mandando, a ver si es que alguien me manda la oferta nuevamente de los Revlon. Miren, los Revlon están en precio regular, ok. Y tenemos una oferta en productos de Revlon que dicen, yo más o menos le analicé la oferta para poderles compartir a ustedes porque no me han mandado la foto, ok. Todavía no me ha llegado la foto, entonces no se les puedo, no les puedo compartir cómo mismo queda esta oferta. Pero yo les saqué una idea a ustedes también, si ustedes tienen este cupón. ¿Por qué? Porque el cupón es para productos de precio regular y los Revlon están en precio regular. Miren, la oferta dice que cuando tú gastas 20 dólares en productos de Revlon, te van a dar 8 dólares en un Extra Box. El límite de esta oferta es de 6 veces. Eso quiere decir que si tú gastas 2, 4, 6, 8, 10, 120 dólares en productos de Revlon, te van a dar 8, déjenme a ver cuándo nos queda por aquí, ok. Nos van a regresar 6 veces 8 dólares en un Extra Box. Entonces, nos estarían regresando la cantidad de 48 dólares, ok. Aquí lo único que necesitamos completar es 100 dólares, ¿por qué? Porque si completamos 100 dólares, nos van a estar dando 40 dólares en Extra Box. Y este cupón que les acabo de mostrar, ese porcentaje que les acabo de mostrar, es un porcentaje, o este de aquí, que les digo que me mandaron, ok. Ahí está. Me mandaron este porcentaje. Se le está descontando 100 dólares en lo que ustedes quieran, pero en esta oferta del Revlon te va a quedar gratis con ganancia de 40 dólares. O sea, es brutal, ok. Entonces, bueno, digamos que lo hacemos con estos que cuestan el precio de 11, porque no sé, déjenme ver, algo que cueste como 10 dólares. En total vamos a tener que gastar ustedes, figuren por ahí, a hacer una compra de 100 dólares, ok. Entonces, digamos que nos llevamos de estos que cuestan el precio de 11.99 por 9, ¿cuántos completamos ahí? 107, ok. Si nos llevamos 9 de estos productos, de aquí completamos la cantidad de 107 dólares, ok. ¿Cuánto nos van a regresar ahí? 40 dólares. El cupón de porcentaje nos quita 100. Nosotros pagaríamos 7 dólares con 91 centavos, pero nos regresan 40 dólares en Extra Box, dejando esta compra gratis con ganancia de 32 dólares, 32 dólares. Miren, también se pueden llevar los esmaltes por 7.99, completar una oferta de 100 dólares. Yo no veo algo más acá como que esté más económico. No sé, pueden completar con lo que ustedes quieran. Miren, están estos de aquí, 9.29 también. Ah, miren, están estos de aquí, 10.49. ¿Cuánto costaban estos? 10.49. 49 por 9. Se nos hace un total de... No, este no nos descontaría. Pues bueno. O sí, miren, nos puede... No, pero nos tenemos que llevar 100 dólares a fuerza para que nos den los 40 dólares. Entonces, podemos completar este de 10.49 o este de 10.99. O sea, la cosa es completar aquí. Más o menos vamos a sacarle una ganancia de 32 dólares. Póngale en ustedes, ¿ok? Está buenísimo. Ahora, miren, dejen y les enseño cómo se ve el cupón que yo... Ok, miren, el cupón que yo tengo en mi cuenta dice... Este sí se refleja 30%. Tengo también este que dice 25%, pero tengo este que dice 30%. Entonces, bueno, aquí arriba sí me refleja. Los otros no tienen este porcentaje. Entonces, pues bueno. Tengo también este de aquí de 25% de descuento. No lo mandé a mi cuenta. Voy a ver qué es lo que pasa. Porque, como les digo, miren, vamos a escanear este producto de aquí y vamos a ver este. Este es el que, pues, más me interesa. Hay otros que también están, pero solamente quiero ver si el cupón pasa. Si el cupón pasa, voy a hacer la oferta del Rebron. ¿Por qué? Porque esa oferta me está dejando una ganancia brutal, ¿ok? Sí, este está por 65 dólares con 99 centavos. Entonces, crucemos los dedos y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Voy a tratar de pagar aquí si me funciona bien. Y si no me funciona, pues, vamos a ver, ¿ok? Si me funciona y ustedes tienen un cupón de porcentaje, por favor, arránquense ahorita. Si ustedes hacen la oferta, como les dije, pues, voy a poner aquí mi número de teléfono. Ok, crucen los dedos, mis chicas, ahí está. Ay, me da miedo. Vamos a darle aquí, finish on pay. Y vamos a ver, ¿ok? Aquí me sale que tengo un 30% de descuento. Le vamos a poner el 10. Y vamos a ver qué pasa. Ah, ok. Ok, ok, ok. Y bueno, ahí les va. Ahí les va. Cha-cha-cha-cha. Me toca para apagar 49.42 y solo se me está descontando la cantidad de 19.80. Este cupón no está funcionando, ¿ok? No está funcionando el cupón. No está funcionando. Voy a pedirle a la cajera que me cancele esta oferta, ¿ok? Ok, no, necesitan, les voy a mostrar otra vez el cupón, ¿ok? No, les voy a mostrar otra vez el cupón que yo tengo y el cupón que necesitan tener. Este es el que yo tengo, que no funciona. Y el que usted necesita tener es este de aquí. Este, déjenme ver. Este, este. Así se ve el cupón. Y una vez más les muestro si la chica de esta foto está por aquí. Muchísimas gracias. No sé tu nombre, pero ahí está. Vamos a ver si me están mandando por aquí. Miren, aquí me están mandando. Ahí está, mija. Este, este, así se ve. Así se ve.